En el parque principal se presentó música mexicana del estado de Michoacán a través de la banda La Mejor bajo la dirección de Juan Valdovinos y su grupo Purépecha como parte de las actividades del Festival Internacional del Centro Histórico en su edición 2015. La banda La Mejor es un grupo de un pueblo de Michoacán de recién integración tocando música Purépecha. Su director, don Juan Valdovinos, ha impartido cursos, talleres, seminarios, diplomados con temas relacionados a la composición, arreglos musicales y armonía en varias localidades de su estado natal. La banda es de un pueblito que se llama Cheranatzikurín, en el estado de Michoacán está por Paracho, es municipio de Paracho. Ahorita están integrando o estamos integrando 14 elementos en esta ocasión. ¿Desde cuándo están juntos? Pues la banda ya ha estado poco tiempo, apenas tiene como un año que estamos organizando la banda. Al término de la presentación, el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, brindó unas palabras de la banda. Abraza a los asistentes y proporcionar un reconocimiento a la banda por su participación y muestra de su talento, pero también de la difusión de sus raíces. Justamente estos muchachos, estos jóvenes, hacen de su música un arte, pero lo que es más importante es que con eso están fortaleciendo su identidad y lo están expresando esta noche para ustedes. Muchas gracias por haber estado reconociendo el talento de ellos y su arte. Con imágenes de Jorge Martínez, Cristel Q, Telemar, Noticias.